Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, queridos estudiantes del curso de seminario producción agrícola. Mi nombre es Esteban Zamora Vargas, ya nos hemos conocido por medio de la otra sesión que hubo sobre la charla del especialista y algunos de ustedes hicieron asistencia y analizamos en detalle algunos de los aspectos de cultivos tradicionales en Costa Rica. Un aporte significativo de parte de la carrera y el ingeniero en cuanto a los usos agronómicos y requisitos agronómicos y demás que tienen que tener los diferentes cultivos agrícolas en Costa Rica. Debido a la emergencia COVID sanitaria que estamos viviendo a nivel país, no se pudo establecer o desarrollar las giras previstas para este curso, sin embargo, creo que el aprendizaje o consideramos que el aprendizaje que se ha tenido en relación a los fundamentos de la producción agrícola en Costa Rica ha sido significativo. Yo entiendo que el material del curso es amplio, son muchos elementos de análisis, pero lo más importante de este curso es que ustedes conozcan cuál es la relación que hay entre las buenas prácticas agrícolas y los controles que se tienen que tener durante la producción primaria de alimentos y su relación con la calidad y la inocuidad de los productos en las etapas finales, intermedias y finales de la cadena productiva, donde ustedes van a tener un rol preponderante a la hora de controlar y monitorear todos estos elementos en las empresas agroindustriales donde ustedes van a trabajar y van a laborar. La clase es grabada en el sentido que ustedes van a ver la clase hoy y se va a habilitar un chat, perdón, un foro de participación donde ustedes van a externar dudas y comentarios en relación a la materia a vista y prepararlos para el examen que se esté esta semana. Pongan mucha atención en cuanto a los aspectos que se van a tocar en esta presentación, pues pueden ser elementos que van a evaluarse en la sesión, en el examen ordinario. Entonces, cualquier duda o comentario la hacen en el chat, en el foro, perdón, en el foro hacen la participación, las preguntas para estar pendientes de estarlas contestando, ya sea hoy en la noche o mañana o el fin de semana, para que estén aclaradas cualquier dudas que tengan respecto a la materia. Como les digo, la materia es bastante, es muy bonita, pero sí hay elementos que se tienen que tener especial atención que vamos a tocar a grosso modo en esta tutoría. ¿Ok? Bien. Vamos a iniciar con una pequeña introducción en cuanto a las generalidades que deben de tener los cultivos y las explotaciones de origen agrícolas. Leo textualmente. La producción comercial de productos agrícolas requiere de la planificación minuciosa que inicia para conocer las características o especificaciones deseadas por el cliente. De esta manera podemos conocer o tener una idea del producto requerido en cuanto a cantidad y calidades que debemos producir. Uno de los factores, entonces, muy importantes en cualquier proyecto agroindustrial, agropecuario, es la planificación del proyecto. Una pobre, una mala planificación, incide directamente en la productividad del proyecto, en la productividad de los procesos. Por eso es indispensable que exista una adecuada planificación por parte de las personas involucradas de desarrollar el proyecto agroindustrial. Si no tenemos una planificación, una serie de actividades, desarrollamos objetivos e indicadores que nos ayuden a ver cómo está avanzando el proyecto, a qué nivel está avanzando, qué recursos vamos a necesitar, cuándo los vamos a necesitar, etcétera, etcétera. Bueno, difícilmente logremos cumplir con los objetivos establecidos. Las inversiones generalmente en las exportaciones agrícolas o agroindustriales son onerosas, o sea, llevan mucha inversión, y por lo tanto tienen que tenerse mucho, mucho cuidado a la hora de planificar adecuadamente todas las actividades necesarias para ejecutar el proyecto. Continúo, los cultivos agrícolas están directamente influidos por factores climáticos y de manejo agronómico. El buen conocimiento de estos factores permite producir alimentos en las cantidades y calidades requeridas para la sobrevivencia de la especie humana. Como sabemos, los cultivos agrícolas tienen un objetivo que es producir alimentos para la seguridad alimentaria y la población en general. Cada país tiene una soberanía alimentaria en la cual debe producir, vender y distribuir los alimentos a la población a un precio accesible y justo, según las condiciones que tenga cada país. Por eso es importante que los países a nivel mundial, sobre todo latinoamericanos, planifiquen muy bien todos sus cultivos y explotaciones agrícolas. Pues, aparte de esta planificación estratégica que debe de seguir todo proyecto agroindustrial, incide en factores como los climáticos y agronómicos a la hora de desarrollar un proyecto agrícolas. Por eso quería, como introducción de la tutoría, generar esa concientización que tienen que tener o que tenemos que tener a la hora de preparar y desarrollar propuestas o proyectos agroindustriales y agropecuarios. Ustedes se van a llevar cursos especializados en desarrollo de proyectos agroindustriales, agropecuarios, etcétera, y ahí van a aprender cuál es la importancia de desarrollar cada una de las etapas de planificación a la hora de plantear un proyecto agroindustrial. Como vimos, existen factores climatológicos y agronómicos que influyen en la actividad agrícola. En las unidades de estudio se establecen cuatro factores climatológicos que inciden directamente en la actividad agrícola, los cuales son la precipitación, la temperatura, la radiación solar y el viento. La precipitación se define como la cantidad de agua de lluvia que cae en una zona o región y se expresa principalmente en milímetros de agua por año, mes, día o evento. Sin embargo, lo relevante de este factor es que no solo se mide por la cantidad de agua llovida, sino que además se debe considerar su distribución a lo largo de los 12 meses del año. Es un elemento a tomar en cuenta, especialmente para los cultivos perennes, es decir, aquellos que tienen un ciclo de vida superior a un año, sea porque requieren periodos de carencia de agua para completar adecuadamente su ciclo o porque requieren riesgo en épocas secas. Entonces, sí es indispensable analizar la precipitación que cae en las diferentes regiones de los países, porque con base en esta se pueden determinar épocas de cultivo. Efectos adversos a la precipitación pueden ser las inundaciones que inciden en los cultivos o las épocas de sequía. Entonces, hay que... La comunicación que tienen que tener los productores agrícolas, junto con el Instituto Meteorológico Nacional, etc., y Climatología, Ministerio de Agricultura, etc., es indispensable para asegurar y planificar muy bien las épocas de cultivo. Por ejemplo, la caña de azúcar necesita un periodo lluvioso para su crecimiento, generalmente en 1.600 a 2.500 milímetros al año, si no me equivoco, decía el texto, y un periodo seco de 3 a 4 meses para la maduración y cosecha periodo en el cual se concentran los azúcares. Por esa razón, este cultivo tiene mayores rendimientos en regiones como Guanacaste, el Valle Central, donde hay un periodo seco superior a los 4 meses. El mango necesita una época muy seca para la floración y desarrollo de los frutos. Por esa razón, las zonas de producción se localizan en el Pacífico Central y Guanacaste. Las hortalizas requieren lluvias suaves y neves durante todo el año, como sucede en Cartago y Sarcero. A pesar de esto, pueden sembrarse en zonas donde hay periodos secos de varios meses, pero se debe utilizar con riego. Entonces, vemos cómo la precipitación incide directamente en la zona donde vamos a seleccionar, zona o región donde vamos a seleccionar el cultivo. La temperatura, este componente es determinante en el tipo de cultivo, crecimiento de la planta, en la polinización, el comportamiento de las plagas, las enfermedades y las demandas de agua y nutrientes. Para la planta son fundamentales la temperatura máxima y la temperatura mínima, pues inciden en las funciones fenológicas y fisiológicas del cultivo, como el momento de la floración, fructificación y el traslado de los azúcares para la cosecha. Los cultivos tienen rangos óptimos de temperatura para su crecimiento y desarrollo, producción, rendimientos y la calidad del producto. Por eso es importantísimo analizar también la temperatura, pues como vemos en las diapositivas, temperaturas altas inciden directamente en la vida del cultivo y las bajas también pueden afectar los cultivos de alguna manera. La radiación solar representa la cantidad de energía proveniente del sol, dentro de la cual está la luz que junto con el agua y los nutrientes hacen posible la corpusilidad. En climas tropicales es muy estable, pues varía poco a lo largo del año en comparación con climas templados. No obstante, es un elemento mediante el cual se produce la fotosíntesis, que es un proceso biológico mediante el cual el diapositivo de carbono es capturado por las plantas y junto con la luz solar proveniente de la radiación, los nutrientes y el agua absorbida por la planta, la planta logra sintetizar los componentes básicos para su crecimiento y producción. En algunos casos, si la radiación solar es muy alta, puede causar daños en los frutos y deteriorar su calidad. Generalmente en Costa Rica se puede observar en época seca, daños en época seca en frutas y hortalizas, pues son quemadas por el sol. El viento. Como vemos en las imágenes, el viento es importante considerarlo, pues afecta las producciones o las explotaciones agrícolas de diferentes maneras. Primero, posibilitando la entrada de corriente de aire al cultivo, arrastrando o disminuyendo la humedad relativa del ambiente, facilitando con ello el control de algunas enfermedades, sobre todo hongos y bacterias. También podría ser causante de grandes pérdidas al servir en un medio de transporte de plagas y enfermedades. También puede causar daños directos e indirectos a los cultivos, debido a que si la velocidad del viento es alta, el cultivo se quema o defolia, se deteriora la calidad de la cosecha y puede causar daños en la infraestructura productiva como en los invernaderos, etc. Además, puede evitar la polinización de las plantas. El viento puede representar un factor de riesgo también para la erosión de los suelos, debido al arrastre de las partículas de suelo. Este aspecto hace que debamos recurrir, se genera la necesidad de desarrollar prácticas de conservación de suelos para evitar dejar el terreno sin cobertura vegetal durante los periodos de fuertes vientos. Planificar la preparación del suelo agro-magunaria y equipo apropiado y evitar recalizar suelos en épocas de mucho viento. Algunas recomendaciones. Como vemos, entonces, un buen conocimiento del factor clima y una adecuada planificación se pueden, no pueden minimizar los riesgos mediante la selección de las épocas de siembra, el establecimiento de las barreras rompevientos, vivas, artificiales, escogencia de lotes de siembra un poco más abrigados o protegidos del viento y una buena ubicación de invernaderos para que no haya riesgos de daños a los tubos. El ingeniero nos habló muy en detalle sobre estos elementos, específicamente en Chile, ¿verdad? El otro factor importante que hay que considerar es el factor agrónomo. Los factores agronómicos están directamente relacionados con las interacciones que se dan entre la planta, el clima y el suelo, con el fin de optimizar los recursos naturales tecnológicos, sociales y económicos para conseguir un producto que cumpla con las expectativas del mercado, que sea rentable para el productor y la sociedad y que proteja el medio ambiente. Los elementos agronómicos son esenciales, pues son prácticas o estrategias que se diseñan y ejecutan para obtener la mejor, o los mejores rendimientos y rentabilidad en un sistema productivo, maximizando los recursos naturales, económicos y humanos. Es por este motivo que la planificación de las siembras hay que hacerlas bajo un enfoque de cadenas agroproductivas que involucren el análisis de la programación de siembra hasta los gustos y exigencias del consumidor, pasando por el cumplimiento de las normas legales, de la regulación nacional, de la ciencia internacional también, de los procesos productivos, la comercialización, etcétera, etcétera. Estos factores se respaldan en el conocimiento científico y también empírico del clima, del suelo, de la planta y del medio ambiente, y tienen como propósito brindar las condiciones óptimas para la producción de un cultivo determinado, pero utilizando racional y responsablemente los recursos disponibles. Entre los recursos naturales más conocidos e importantes en una explotación agrícola tenemos el suelo, pues es la base del sistema nutricional de la planta. Sin embargo, es uno de los más deteriorados debido a la mala o poca planificación que se ha hecho de este recurso. Por lo tanto, la planificación del suelo de acuerdo con su capacidad productiva es uno de los primeros factores agronómicos a tomar en cuenta durante la preparación y evaluación de un proyecto A. En relación a el segundo punto de nutrición de las plantas, el ingeniero también en su charla nos dio elementos muy importantes de análisis sobre los requerimientos nutricionales que deben de tener los cultivos específicamente de chile y tomate. En relación a a la nutrición de las plantas, sabemos que las plantas necesitan diferentes elementos nutricionales y minerales los cuales se reconocen como elementos mayores entre los cuales se encuentran el nitrógeno, el fósforo, el potasio, magnesio, calcio y azufre. Y también necesita microelementos como el hierro, el zinc, el boro, el manganeso, el cobre y el moliteño. Para una adecuada nutrición de los cultivos es necesario conocer la fertilidad del suelo, lo cual se puede determinar mediante un análisis de suelo que nos permite conocer el contenido de elementos y además brinda información sobre el grado de acidez del suelo conocido como el pH lo cual se puede corregir con enmiendas a base de componentes para neutralizar la acidez utilizando la práctica conocida como encalado de suelos. Los análisis químicos de suelos también brindan información básica para conocer cuáles elementos se encuentran en niveles óptimos, deficientes o en exceso. Estos dos últimos pueden llegar a producir deficiencias o toxicidades en la planta y afectar severamente la producción. Los elementos carentes se pueden adicionar mediante el uso de fertilizantes químicos o el uso de abonos orgánicos. Los abonos orgánicos son de mejor calidad y su uso va en aumento por sus múltiples ventajas además de las tendencias modernas en cuanto a la agricultura orgánica y demás. Un aspecto relevante en cuanto a lo que es nutrición en las plantas es la preparación del terreno. Una buena preparación del suelo le da mayor aireación alquilar condiciones para un mejor balance entre los componentes sólidos, líquidos y gaseosos del suelo lo cual va a favorecer la infiltración del agua y el drenaje. Esto incide directamente en el crecimiento de la raíz. Otro aspecto importante agronómico que debemos considerar es el control de las plagas y enfermedades. Vamos a verlo un poquito más en detalle adelante. Los productores y los gobiernos invierten grandes esfuerzos en el control de las plagas y enfermedades de los cultivos. Es por este motivo que tener una clara visión de lo que esto afecta para la producción agrícola es esencial. Existen variedad de estrategias de control y mitigación de plagas y enfermedades en cultivos agrícolas y van a depender también de los tipos de cultivo de los recursos disponibles y de otros factores. Estas estrategias van desde el control a base únicamente de plaguicidas hasta control natural biológico de plagas y enfermedades. Sin embargo, entre ambos extremos existe una estrategia conocida como manejo integrado de plagas y enfermedades de los cultivos que ha sido ampliamente utilizada en muchas partes del mundo. El manejo integrado de plagas se fundamenta en integrar varias prácticas agrícolas o métodos de control de plagas y enfermedades que incluyen el control cultural, natural, biológico, físico, mecánico, genético, etológico y el control químico. El control etológico mediante el uso de trampas de diferentes colores como el ingeniero para capturar diferentes tipos de plagas y el uso de feromonas también actualmente es muy utilizado. El cuarto elemento importante que tenemos que considerar en el punto de vista agronómico es el manejo del riego y el drenaje de los cultivos. Las necesidades de agua o de drenaje de los cultivos se debe para el éxito de un proyecto agrícola. De hecho, en la charla que nos dio el ingeniero nos habló sobre la importancia que tenía el manejo de riego y drenaje en los cultivos agrícolas. En este caso, el riesgo implica tener identificada una fuente de agua potable y que reúna las características de calidad, calidad microbiológica, disponibilidad, cantidad y estar monitoreando esta calidad mediante análisis de laboratorios. Además de diseñar un sistema de riesgo para llenar las necesidades del cultivo, junto con el riego se pueden usar sistemas de fertilización conocidos como fertilriere. En los sistemas modernos de riesgo hay sistemas presurizados por ser más eficientes en el uso del agua, pues además permite con la misma agua regar más área o por más tiempo. Entre estos sistemas tenemos el riego por goteo y microaspersión. Además, ambientalmente estos sistemas son más amigables pues no provocan erosión y economizan mucha agua debido a que se mantiene húmeda la zona solo de las raíces de la planta. Bien, esto lo vamos a tocar un poquito más en detalle. Bien, vamos a ver un poquito sobre análisis de suelo que me pareció importante detallar en esta presentación. Bueno, en la mayoría de las actividades agrícolas el suelo es uno de los factores de producción más importantes como les dije anteriormente. Es por medio del suelo que las plantas que cultivamos logran absorber los minerales que les son fundamentales para su nutrición. Por lo tanto, el manejo que le demos al suelo puede ayudar a promover su conservación o puede provocar su degradación si utilizamos un manejo incorrecto. Para manejar adecuadamente el suelo lo primero que debemos que hacer es conocerlo. O sea, establecer cuáles son las características, cuáles elementos posee, cuál es su condición química y física. Para lograr esto disponemos de muchas herramientas tecnológicas. El análisis de suelos tanto químicos como de textura son medios que nos permiten establecer con mucha exactitud cuáles elementos posee ese suelo, qué proporción en partículas tiene y por lo tanto cuáles condiciones tendrá a favor y en contra el cultivo que sembramos el análisis químico del suelo nos brinda una enorme cantidad de información sobre las cantidades existentes de minerales en el suelo así como también la presencia o no de problemas como el caso de acidez que hablamos anteriormente. Entonces, recuerden, para poder hacer un buen uso del suelo de nuestra finca primero tenemos que conocer sus características lógicamente conociendo la condición del suelo podemos definir cuál debe ser el manejo más adecuado que debemos dar por ejemplo si el manejo es demasiado ácido perdón si el suelo es demasiado ácido indica que posee cantidades excesivas de aluminio por lo tanto para poder neutralizar esta problemática será necesario proceder de aplicar tal una planta que crece en un suelo muy ácido usualmente se ve afectada y se ve en muy mal estado su crecimiento es pobre como podemos ver en esa imagen también podría ser que el análisis indique que hay deficiencia de uno o varios minerales o nutrientes lógicamente una condición como esta implica que tendremos que ajustar el plan de fertilización para sufrir al cultivo aquello que el suelo no le puede sufrir un cultivo que crece en un suelo con deficiencias minerales siempre muestra síntomas como lo vemos en esta foto pueden ser decoloraciones coloraciones extrañas crecimiento irregular etcétera etcétera los análisis químicos del suelo son una herramienta que nos permite conocer las principales características del suelo y de esta forma establecer cuál debe ser el manejo correcto que debe recibir en la diapositiva como ustedes ven acá más o menos si lo pueden solamente un ejemplo lo pueden ver acá vemos un reporte de un reporte de análisis de suelo un momento por favor en el caso de los análisis químicos lo más recomendable es hacerlo cada cuatro a seis meses de modo que podamos darnos cuenta que los cambios en este suelo van sufriendo a lo largo del tiempo que cambios van sufriendo esto también nos ayudará a tomar decisiones respecto de su manejo en el caso de aquellas actividades que se producen bajo invernadero es muy recomendable cuando se manda hacer un análisis químico del suelo solicitarle al laboratorio que además se le haga el análisis de conductividad eléctrica también llamado prueba S este análisis nos permite conocer el grado de salinidad que ese suelo posee es muy importante verificar regularmente ya que si el nivel de salinidad sobrepasa los niveles máximos el cultivo se verá seriamente afectado porque no podrá absorber fácilmente el agua y los minerales este proceso es lento y por eso a veces cuesta mucho darse cuenta de que se está presentando pero si es evidente que cada vez la planta crece de forma más deficiente y hay baja producción por eso la forma más simple de establecer su condición es tomando una muestra de suelo y enviándolo al laboratorio para su análisis respectivo entonces recuerden conocer el contenido sales en el suelo es muy importante para aquellos productores que producen bajo invernadero ya que el suelo al estar cubierto se reduce de lavado por la lluvia de las sales que se aplican como fertilizantes por otra parte también se pueden hacer análisis físicos del suelo como por ejemplo análisis de textura estos análisis también son muy importantes porque nos indican qué tan pesados o livianos son nuestros suelos y por lo tanto cuál debería ser el plan de manejo que debemos dar si un suelo posee cantidades muy altas de arcilla le llamamos un suelo pesado entonces esto nos indica que será un suelo que retendrá mucha agua y posiblemente tendrá mal drenaje esta información nos sirve para planificar su plan de manejo así como la inversión además de la maquinaria que tenemos que tener para manejar este tipo de suelo pues puede variar dependiendo del tipo de suelo ya que es casi seguro que tendremos que invertir una cantidad importante de dinero en realizar un buen sistema de drenaje otra situación podría ser todo lo opuesto que el suelo tenga condiciones más bien arenosas que le llamamos un suelo liviano esto nos dice que ese suelo es casi seguro que tenga un buen drenaje pero durante la época seca tendrá muy poca capacidad para guardar agua por lo tanto habrá que regarlo con mayor frecuencia el análisis físico o de textura solo es necesario hacerlo una vez puesto que las características texturales del suelo no cambian a menos que ocurra una inundación una erupción volcánica o una situación muy extrema entonces recapitulando los análisis físicos nos dicen qué tan pesado oliviano es un suelo es decir cuánta arcilla arena o limo existe en el lugar donde tomamos la muestra esto nos ayuda a definir el manejo más adecuado que tenemos que dar por supuesto la recomendación es guardar y ordenar en todos los análisis químicos y físicos que se hagan en el lote porque así podremos conocer el historial del suelo y los cambios que ha venido con el tiempo teniendo además del manejo que se le ha dado también es muy importante que se llegue una bitácora con todos aquellos tratamientos que se le han aplicado al suelo nematicidas insecticidas plagicidas porque si ocurre una situación anormal en el cultivo se podrá revisar las notas y darle trazabilidad además no olvide incluir la fecha en la que se aplicó el tratamiento los análisis de químicos del suelo se deben como les dije hacer al menos tres o cuatro veces por año mientras que los físicos solo se deben hacer una única vez y siempre hay que guardar los datos obtenidos todos estos análisis de laboratorio son muy importantes guardarlos para posteriores elementos bueno vamos a hablar un poquito sobre estructura del suelo y como hemos visto las propiedades físicas de un suelo dependen fundamentalmente de su textura y de su estructura la importancia de estas propiedades es muy grande ya que de ellas depende del comportamiento del aire y del agua con el suelo y por lo tanto condiciona los fenómenos de aireación y permeabilidad y de asfixia radicular ok por otra parte las propiedades físicas son más difíciles de corregir que las propiedades químicas de ahí su interés desde un punto de vista de fertilidad de un suelo entre las pequeñas partículas minerales de los suelos se incluyen la arena como les dije el limo y la axilla algunos suelos presentan además otras partículas de mayor tamaño conocidas como piedras gravilias etc la textura define la cantidad de arena limo y arcilla que existe en un suelo en el material del curso ustedes van a encontrar un cuadro sobre el tamaño de partículas de suelo el diámetro que tienen estas partículas y su categorización en cuanto a arena si es arena gruesa fina muy fina limo o arcilla entonces como ven las partículas de arena son las de mayor tamaño y se caracterizan por presentar un tacto grumoso el limo por su parte es una partícula de tamaño intermedio toda entre la arena y la arcilla la arcilla es la partícula más pequeña la combinación de arena limo y arcilla normalmente se describen como de textura fina suelos formados por partículas de arcilla textura media que son suelos de naturaleza limosa y textura gruesa que son suelos con alto contenido de arena bien otro aspecto que me pareció importante mencionar en esta tutoría que puede ser pregunta de examen también la composición química del suelo la composición química del suelo incluye la media de la reacción de un suelo ph y sus elementos químicos y nutrientes su análisis es necesario para una mejor gestión de la fertilización cultivo y para elegir las plantas más adecuadas para obtener los mejores rendimientos de cosecha la reacción de un suelo perdón la reacción de un suelo hace referencia al grado de acidez o basicidad del mismo y generalmente se expresa por medio del valor del ph del sistema suelo agua recuerde que el ph es la medida de la concentración de iones hidrógeno en una solución o en un médium según este valor un suelo puede ser ácido neutro o alcalino las propiedades físicas químicas y hasta biológicas de un suelo están influenciadas por la acidez o la basicidad del medio que a su vez condicionan el uso agronómico del suelo así la mayoría de las plantas prefieren rangos que van entre 5.5 a 7.5 pero en algunas algunas especies de plantas prefieren suelos ácidos o alcalinos sin embargo cada planta necesita un rango específico de ph en el cual se puede expresar mejor su potencialidad o crecimiento del ph también dependen los procesos de unificación la función de ph se producen distintos tipos de materia orgánica del suelo y propiedades que influyen directamente sobre el crecimiento vegetal como el movimiento y las poliudianos nutrientes o los procesos del intercambio cationico por eso el ph influye sobre la movilidad de los diferentes elementos del suelo en algunos casos disminuye la solubilidad con lo que las plantas no podrán absorberlos en otros el aumento de la solubilidad debido al ph hará que para determinados elementos sea máximo por ejemplo cuando hay mucha acidez se solubiliza enormemente el aluminio pudiendo alcanzarse niveles tóxicos cada planta necesita elementos en diferentes cantidades y esta es la razón por la que cada planta requiere un rango de ph óptimo para su crecimiento por ejemplo el hierro el cobre el manganeso no son solubles en un medio alcalino lo que significa que las plantas que necesiten estos elementos deberían estar en un tipo de suelo ácido el nitrógeno el fósforo el potasio y el azufre están disponibles en un rango de ph cercano a la neutralidad si quieren investigar un poquito más sobre los valores de ph más deseables según cultivos pueden investigar en la página del ministerio agricultura y ganadería y pueden encontrar más información sobre los diferentes ph más deseables según los cultivos o en referencias de internet ¿ok? vamos con las tres recomendaciones que también me pareció importante analizar sobre o técnicas para detectar posibles deficiencias nutricionales en un cultivo la primera la primera recomendación pueden ver ahí la diapositiva por favor la primera recomendación es la inspección visual del cultivo para localizar signos de deficiencia este método sólo advierte deficiencias críticas una vez producido el daño y a veces los síntomas observados pueden ser confiables porque pueden ser otras causas pueden ser causas microbiológicas patógenas solares físicas etc la clorosis por ejemplo puede ser el resultado de una cantidad de nitrógeno baja de una alimentación de un nemato de un suelo salino seco de alguna enfermedad virus o de otros problemas no relacionados con los niveles de nutrición del suelo la segunda técnica es el análisis del suelo que ya lo vimos el análisis del suelo mide los niveles de nutrientes en el suelo así como otras características del mismo como la conductividad los agricultores dependen de estos análisis para determinar las necesidades de cal y fertilizante en las cosechas el análisis de tejido vegetal es la tercera método el tercer método mide los niveles de nutrientes solo en los tejidos de la planta este tipo de análisis permite detectar posibles carencias no encontradas en los análisis del suelo factores propios del suelo determinantes para su capacidad productiva bueno los tres factores propios del suelo para determinar su capacidad productiva son la textura como vemos la fertilidad y la pendiente del terreno dentro de los elementos de nutrición son importantes ustedes saben pues los nutrientes vegetales son aquellos elementos químicos que en mayor o menor proporción son necesarios para el desarrollo de las plantas y que en general estas toman del suelo por las raíces y del aire por las hojas se han identificado muchos elementos químicos 20 elementos químicos en la mayor parte de las plantas se ha visto que solamente 16 son realmente necesarios para un adecuado crecimiento y una completa maduración de las plantas a esto se les considera como los nutrientes esenciales carbono oxígeno e hidrógeno constituyen la mayor parte del peso seco de las plantas estos elementos provienen del dióxido de carbono atmosférico y del agua que obtienen las plantas le siguen de importancia cuantitativa del nitrógeno potasio calcio magnesio fósforo y el azufre que son absorbidos en el suelo los elementos más importantes para el crecimiento de las plantas son los macronutrientes nitrógeno fósforo y potasio y deberían ser suministrados a las plantas a través de fertilizantes mesonutrientes como calcio magnesio y azufre y micronutrientes o olielementos oligoelementos perdón que son el hierro el manganeso el boro el zinc el cobre y el molite pueden ver ahí que están generalmente presentes en el suelo en cantidades suficientes y las plantas lo necesitan en dosis menores les recomiendo para estudio independiente las funciones específicas de cada uno de los nutrientes y también la deficiencia o la sintomatología asociada a la deficiencia en las plantas ok eso está en el material de estudio si es importante analizarlo saber que por ejemplo el potasio tiene una función muy importante pues acentúa el vigor de la planta aporta resistencia a enfermedades la fuerza en el tallo y calidad en las semillas qué pasa si hay deficiencia por ejemplo bueno hay un oscurecimiento del margen de los bordes de las hojas inferiores los tallos se debilitan no hay resistencia a enfermedades etc entonces si es importante que analicemos en detalle o estudiamos estos elementos en cuanto a función de cada uno de los macro y micronutrientes y también la sintomatología asociada a su deficiencia bien sigamos con el apartado de buenas prácticas agrícolas conocer el contenido de sales en el suelo es muy importante para aquellos productores que producen bajo invernadero ya que el suelo al estar cubierto se reduce el lavado por la lluvia de las sales que se aplican al fertilizado como les dije anteriormente implementar o ampliar un poquito sobre cómo utilizar la información sobre el cultivo y el clima como vemos acá en cada una de las plantas que conocemos actualmente vienen de un lugar específico el cual se denomina centro de origen o es conocido como centro de origen es un lugar donde dada la diversidad genética entre diferentes especies que aquí existen se pudo dar la evolución y selección de ciertas plantas con características especiales para la alimentación y de esta forma generar lo que se conoce actualmente como agricultura o especies para la agricultura algunas de las características como ustedes ven aquí en la diapositiva de los centros de origen son los siguientes por ejemplo la altura sobre el nivel del mar la calidad de la luz la temperatura los niveles de precipitación la humedad relativa al aire el tipo de suelo o la combinación de estos factores tomando como ejemplo la figura anterior la que vemos acá en la diapositiva donde se muestran ocho centros de origen que están definidos en el planeta se puede observar que en la región que va desde México hasta Perú existen dos diferentes centros de origen una de ellas denominada región América Central y México la azul y la otra región sudamericana en la cual se puede observar que tanto el maíz la yuca y los pimientos o chiles tienen su centro de origen en esa zona mientras que en la segunda región se originan especies tan importantes como el tomate papa que tienen su origen en esa zona esto nos explica porque algunas veces vemos plantas diferentes de estos cultivos en estas zonas además esto nos explican por qué este tipo de plantas se desarrollan también en la mayoría de zonas desde México a Perú por otro lado al hacer una comparación entre estas zonas tropicales y la región de Europa y Siberia donde la manzana pera y lechuga tienen su centro de origen y se caracterizan por ser zonas frías nos llega a la mente por qué no es tan común para las personas del trópico ver árboles de manzana o de peras y en el caso de las lechugas no todas se pueden producir en el trópico o bien se requieren de materiales con capacidad de adaptación al trópico para que podamos producir en nuestras tierras desde este punto de vista cuando vamos a escoger un cultivo para producir en nuestra finca una de las primeras consideraciones que debemos tener es la capacidad de adaptación del sitio en donde está nuestra finca la buena escogencia o selección del lugar para producir un cultivo una buena escogencia en un cultivo para nuestra finca es fundamental para garantizar que los niveles de producción que podamos obtener sean los adecuados para garantizar el abastecimiento de este producto o un mercado y por lo tanto poder alcanzar el negocio que nos proponemos cuando vamos a tomar la decisión de escoger el cultivo variedad o híbrido que vamos a sembrar debemos entonces reflexionar tomando en cuenta la información con que disponemos o investigar por medio de libros o consulta de expertos de tal forma que la probabilidad de equivocarnos sea mía para tener una buena información sobre este punto tan importante podemos preguntar a los vecinos de la zona en donde está nuestra finca sobre el comportamiento de los cultivos que podamos sembrar ellos sabrán como fuente de primera mano si es apta o del todo no es apta para la zona la zona para el cultivo que pensamos sembrar o nos podrán decir si solo en ciertos meses es posible producir si el cultivo nunca se ha sembrado en la zona en donde está nuestra finca podemos visitar las zonas en donde se produce y preguntarles a aquellas personas que tienen bastante experiencia en cultivarlo cuáles son las mejores condiciones para lograr un buen desarrollo también podemos consultar libros revistas de agricultura presentarle a los ingenieros agrónomos hay regentes hay oficinas del ministerio de agricultura en diferentes localidades del país sobre cuáles son las mejores condiciones para que esa planta produzca bien y compararlas con las condiciones que sabemos que se dan en nuestra finca disponer de la información del clima y la altura a la que se encuentra la finca es fundamental para comparar las condiciones con que se cuenta para ver si el cultivo se adapta o no a esa zona como les dije al inicio el distrito de meteorología es una fuente de primera mano importante para tomar este tipo de decisiones recordemos un cultivo que se encuentra bien adaptado a un lugar de siembra crece y produce con facilidad sin necesidad de caer en excesos que dañen el ambiente y la economía es por eso que una buena escogencia del sitio para producir o el tipo de cultivo o variedad es considerada dentro de las buenas prácticas agrícolas otro elemento importantísimo que son aspectos que yo no solamente vi en las guías de estudio sino también en las visitas que hemos hecho a explotaciones agrícolas y también las charlas que nos han dado los ingenieros agrónomos con los cuales la cátedra ha hecho un buen trabajo en cuanto a compartirnos su gran experiencia en cuanto a explotaciones agroindustriales agropecuarias en relación a documentar el registro de la producción pueden ver ahí la la diapositiva de igual forma así como hicimos registros en todo lo que se hizo durante la siembra y demás como les dije al inicio debemos hacer registros escritos para la producción y el crecimiento que presentó el cultivo esa documentación es importante dentro de los sistemas de gestión esta acción permitirá en las próximas siembras determinar a tiempo si el crecimiento y desarrollo del cultivo va transcurriendo de manera normal o si tiene algún comportamiento inadecuado que nos permita entonces tomar la decisión de hacer alguna corrección en el manejo que se le está dando ambas anotaciones nos permitirá hacer relaciones entre lo que hicimos para atender el cultivo o entre algún cambio que hicimos en este último ciclo con los éxitos o desacierto que vamos teniendo así lograr poco a poco ir seleccionando las mejores prácticas para el cultivo o nuestra finca e ir entonces poco a poco teniendo por escrito nuestra experiencia documentada para registrar las diferentes etapas por las que pasa el cultivo debemos antes de sembrarlo y con el conocimiento que tenemos o preguntando a quien tenga más experiencia lograr dividir en las etapas naturales por las que pasa el cultivo por ejemplo la germinación el trasplante la floración el cuaje el llenado de las frutas cubérculos la cosecha etcétera algunas veces es posible reconocerle al cultivo otras etapas por ejemplo cuando la hoja las hojas cambian se caen o cuando se emite hijos basales entre muchas otras manifestaciones de crecimiento de la planta este tipo de cambios en el ciclo de cultivo se llama fenología de la planta nos hablaron en las charlas recuerden la fenología fenología nos permite tener muy claro a qué edad fisiológica de la planta debe darse cada etapa por lo tanto determinarse su crecimiento y desarrollo va a tiempo adelantado atrasado para tomar las medidas que se crean más convenientes observen la figura que está en pantalla tal y como se observa la figura en el caso de la papa se puede ir relacionando los días desde que se coloca la semilla en el suelo hasta el día de la cosecha con los cambios o apariciones de otras estructuras en las plantas por ejemplo desde la colocación de la semilla hasta el día 45 después de la siembra se da la producción de estolones y las primeras hojas de la planta de la papa para dar luego paso a la formación de nuevos tubérculos en este caso papas y allí se de allí en adelante se da el desarrollo de los tubérculos hasta que estén listos para la cosecha contar con un registro de producción y fenología permite entender y poder comparar el efecto de diferentes climas manejos cambios nutricionales o tipos de semillas utilizadas además permite planificar de mejor manera algunas acciones de manejo cultural como la porca o como la fertilización por ejemplo podemos acelerar su crecimiento poniéndole más fertilizante o más agua o retrasar su crecimiento le quitándole un poco de agua o poniéndole menos de algún fertilizante que le sea importante este tipo de prácticas que solo podemos hacer si tenemos registros escritos nos permiten por ejemplo salir al mercado a tiempo para los mejores precios o ser puntuales con los compromisos que asumimos con nuestros clientes los registros de producción de cultivo se deben referenciar a unidad de espacio por ejemplo una manzana una hectárea o por planta como sea de nuestro interés o nuestra necesidad para ello podemos comparar en diferentes momentos lugares o manejos y por lo tanto acumular experiencia para ir poco a poco perfeccionando nuestro manejo del cultivo es importante ir apuntando cada vez que se coseche la producción según la calidad que pide el mercado el ingeniero nos habló muy bien sobre esto los ejemplos del tomate la calidad que exigen Walmart automercado y demás y los estándares las especificaciones que ellos solicitan por lo tanto desde el punto de vista del manejo agronómico tenemos que adecuarnos a esas especificaciones y hacer los ajustes necesarios para producir el alimento o el producto que el mercado está solicitando por ejemplo 200 kilos de zanahoria de primera 500 kilos de segunda y 20 kilos de rechazo conocer la cantidad que se produce por el tipo de calidad que pide el mercado también nos permite ir conociendo cómo ir mejorando la calidad a lo que el mercado quiere pero además saber cuánto producto no está llegando al ser vendido porque no cumple con la calidad que pide el mercado cuando se revisa el rechazo es importante determinar cuáles son las razones principales por las cuales no cumplió con la norma de calidad mejorar y corregir el manejo para reducir el rechazo y una de las formas más sencillas es aumentar la producción o de aumentar la producción es tener aumentos en las áreas de producción estas anotaciones se van a ir llenando en una bitácora o libro de finca también nos hablaron de eso estos libros de finca luego se deben de colocar en una sola hoja y analizar los números que se anotaron por ejemplo acá aquí puse un ejemplo más o menos de los elementos que puede tener un registro de cosecha los elementos puede ser la cosecha el número de cosecha la fecha cuántos kilogramos obtuvieron de tomate de primera cuántos de segunda cuántos de rechazo la causa principal del rechazo y la segunda causa principal del rechazo ¿ok? eso tiene que irse documentando unas simples y fáciles anotaciones por parte de los productores hace que cada día se haga las cosas mejor y tenga se tenga más experiencia porque se conoce con más facilidad lo que lo que se hace bien para la producción o lo que se debe mejorar al cumplir con las buenas prácticas agrícolas estará haciendo un mejoramiento continuo y es una de las formas de los negocios exitosos y que necesitamos actuar mejor bueno como dice ahí al combinar las anotaciones que hacemos sobre las labores del cultivo con los registros de fenología y rendimiento en cosecha podemos entonces sacar conclusiones sobre el desempeño del cultivo que nos permitirán aplicar a tiempo medidas correctivas si el desarrollo del cultivo no nos satisface muy bien siguiente diapositiva otro aspecto que consideré importante es conocer los requerimientos exactos de agua y nutrientes de las plantas las plantas al igual que los seres humanos deben estar bien nutridas para que no se enfermen y puedan dar lo mejor de sí para ello es importante en el caso de los cultivos planificar muy detalladamente la fertilización el riego y el drenaje no se trata tan solo de poner fertilizante se trata de darles los minerales adecuados y en el momento adecuado para asegurar el mejor desarrollo de la planta tampoco se trata de darle fertilizante en grandes cantidades para asegurar grandes producciones esto no es cierto se trata de darle lo adecuado para el desarrollo o el mejor desarrollo y para que la inversión en fertilizante nos produzca los mayores beneficios y no pase a representar un gasto excesivo e innecesario por otra parte la planta requiere gran cantidad de agua en promedio de 80 al 90% el peso de una planta es agua por lo tanto las plantas necesitan de riego si la lluvia no le aporta la suficiencia al igual que el fertilizante debemos darle solo el agua requerida y no más el exceso de agua generalmente produce problemas en la raíz o a veces de mal crecimiento por eso es necesario utilizar drenajes para que evacúen el agua cuando llegue llueven cantidades altas y además el agua que requiere el cultivo o no aportar agua en exceso por el viento un faltante de agua reduce el crecimiento del cultivo y el potencial de producción que estos tienen el exceso de fertilizantes además de encarecer los costos de producción pueden provocar desbalances nutricionales en las plantas o desbalances en las relaciones de los nutrientes en el suelo o en el sustrato un desbalance provoca que un nutriente se absorba más que otro por parte de la planta y esto a la vez provoca problemas en el desarrollo y crecimiento otra consecuencia de excesos de fertilizantes provoca un aumento en la cantidad de sales en las raíces recordemos que los fertilizantes son sales al acumularse en las raíces provocan quemas en las puntas de las mismas limitando el crecimiento la absorción de agua y nutrientes así como abriendo la posibilidad de que los hongos y nematos ataquen más fácilmente a la planta la falta de fertilizantes se puede evidenciar en la planta de diferentes maneras pero dependerá de cuántos nutrientes tenga disponible el suelo donde se desarrolle una planta no tener la cantidad de nutrientes necesarios para su óptimo desarrollo presentará problemas en el crecimiento y baja producción además algunas plantas pueden verse de color amarillo dorado o blanco en algunas de sus formas los requerimientos de fertilizantes y agua no son todos iguales para los diferentes cultivos y tipos de suelo sustratos en los que se desarrolla la raíz de la planta incluso durante el desarrollo de un cultivo las cantidades de fertilizantes y de agua cambian es decir no es la misma cantidad de agua o fertilizante la que requiere un cultivo cuando tiene tres o cuatro hojas que cuando está en plena producción unos puntos importantes a considerar cuando se debe conocer la cantidad de agua y fertilizantes necesarios para un cultivo es la cantidad de producción que se espera y la densidad de siembro ya que si las cantidades de agua y fertilizantes son totalmente dependientes de la cantidad de toneladas de producto que se tiene proyectado cosechar en un área determinada existen tablas de información que indican para tanta cantidad de producción cosechada tantos kilogramos de fertilizantes son necesarios de igual forma para el agua además esta información se debe consultar las curvas de absorción de nutrientes para cada cultivo pues son para poner un ejemplo las dietas que nos entregan los nutricionistas para tener una buena alimentación en nuestra vida estas curvas indican cuánta cantidad de nutrientes es necesario en cada etapa de cultivo de esta misma forma existen los KC que se les llama estos son números que se nos ayudan a calcular la cantidad de agua que requiere un cultivo en cada etapa siguiendo el mismo ejemplo de una nutrición humana los datos de KC es uno de los elementos que se utilizaría para saber cuántos vasos de agua necesitamos tomar por día en la etapa de niñez en la adolescencia en la madurez o en la vejez en el cuadro en esta diapositiva se puede observar un ejemplo de este de la tabla de KC con diferentes cultivos se pueden observar se debe tener muy en cuenta que no solo se requieren los anteriores datos para calcular adecuadamente la nutrición y el riesgo de la plantación conocer el tipo de suelo o sustrato sus características químicas y físicas así como el clima y las condiciones ambientales son fundamentales además debemos contemplar la forma en cómo se aplicarán ya que esto aumenta o disminuye la cantidad final de fertilizante o agua que está disponible en la planta una forma de asegurarnos que se está nutriendo adecuadamente la planta es realizando análisis foliares como vimos si no o si lo que deseamos comprobar es si la cantidad de agua es la adecuada podemos utilizar medidores de contenidos de humedad como vemos acá en la diapositiva medidores de humedad en el suelo como los tensiómetros o bloques de yeso también se utilizan para este propósito recuerden una buena práctica agrícola es contar con la información necesaria para calcular los requisitos de nutrientes y agua del cultivo de esta forma podemos planificar y controlar la fertilización y el viejo supliendo la necesidad o lo necesario lo que necesita el cultivo esto nos facilita obtener plantas sanas y de buenas condiciones bien vamos a continuar dice la diapositiva una buena práctica es contar con la información necesaria para calcular los requisitos de nutrientes y del agua del cultivo de esta manera se puede planificar y controlar como les dije la fertilización y el riesgo supliendo lo necesario para el cultivo una buena práctica es tener en la finca sistemas de drenaje para evacuar los excesos de agua que puede tener en peligro la salud de la raíz de nuestro cultivo bien vamos a ver otro elemento importante sobre rotación de cultivos que también fue un tema de análisis en la vida de texto bien como decíamos en el módulo anterior el tema anterior perdón las enfermedades o las plagas en los cultivos agrícolas se presentan cuando están presentes en un mismo lugar el cultivo los enemigos y el ambiente necesario para que estos puedan sobrevivir a veces sucede que una enfermedad o plaga se logra detener con nuestro trabajo a veces se detiene sola porque el ambiente cambia y ya no le es favorable o lamentablemente a veces no logramos detenerla y nos produce mucho daño en cualquiera de las tres situaciones el organismo que produce la enfermedad o la plaga ha logrado reproducirse sobre el lote en donde está el cultivo y entonces como tiene formas de sobrevivir se queda en el terreno causando mayores problemas y a la próxima siempre inclusive a veces sucede parecido con las malezas cuando en un cultivo usamos determinado herbicida elimina algunas malezas algunas de las malezas se controlan pero otras no al pasar el tiempo estas que estas que sobreviven van generando un banco de semillas provocando una mayor población de maleza en el ciclo de cultivo que sigue para evitar este tipo de situaciones se utiliza la rotación de cultivo la rotación de cultivos tiene como objetivo desfavorecer que en un mismo lote se presente la reproducción continua de un mismo enemigo de un cultivo dice la diapositiva la rotación de los cultivos es una forma de tener el aumento de las poblaciones de los enemigos de un cultivo en un mismo lote así les rompemos su ciclo de reproducción y reducimos los impactos negativos de estos a nuestros cultivos para planificar la rotación de los cultivos debemos tomar en cuenta no sembrar repetidamente en el mismo lugar cultivos que compartan problemas de enfermedades o plagas tiene como objetivo también conservar y recuperar los niveles de nutrientes naturales del suelo además de evitar problemas fitosanitarios para planificar la rotación de cultivos una vez al año preferiblemente al inicio se sientan los productores con un mapa plano de la finca dividida en lotes como podemos ver aquí en esta imagen vean la imagen por favor les decía que se empiezan a observar la finca y se divide en lotes y se empieza a colocar los cultivos en los diferentes lotes y en los diferentes ciclos de siembra se debe tomar en cuenta al colocar los cultivos en los lotes que no compartan enfermedades o plagas para que no queden colocados en secuencia cuando comparten un problema porque entonces es como si no estuviéramos rotando en esta figura que vemos acá se muestra una forma de realizar esta planificación en este caso los números corresponden a un cultivo determinado si no se está seguro de las plagas o enfermedades de uno o varios cultivos se le puede preguntar a un especialista o agrónomo o experiencia en producción de estas plantas los mapas puede guardarse año con año de esta forma llevar un registro también se puede utilizar una habitacora de campo o un cuaderno de finca para ir guardando un control de rotación y así la aparición de plagas o enfermedades en los cultivos y lotes bien que no se puede Vamos a hablar un poquito sobre el agua en los procesos agrícolas y la importancia de la infiltración del agua para reducir la erosión. Un vegetal tiene en promedio, como les mencioné anteriormente, un 90% de agua en su contenido, es decir, por cada 100 gramos que pesa el vegetal, 90 gramos son de agua, por lo tanto es fundamental que el cultivo se aplique la cantidad de agua necesaria para que se desarrolle adecuadamente. Una de las consecuencias del cambio climático es que existe cada vez menos agua disponible para el uso de las actividades humanas, es por ello que el uso eficiente de este recurso debe ser una responsabilidad de todos, debemos procurar no contaminar las fuentes de agua y promover que estas fuentes aumenten en lugar de que disminuyan o se cortan. Hay muchos procesos agrícolas en donde acostumbramos usar agua, como por ejemplo en el riesgo de las plantaciones, en las aplicaciones foliares de insumos, en el lavado de las herramientas o cajas que usamos para la cosecha, o bien para que el lavado de manos de las personas que trabajan en las plantaciones o en el proceso de lavado y empaque de producto. Si en algún momento usamos agua contaminada para realizar alguno de estos procesos anteriores, estaríamos poniendo en riesgo la salud de las personas que trabajan en la plantación, así como de las personas que llegan, llegar, llegarían a consumir el producto que se cosecha. Este riesgo de contaminación podría causarles problemas de salud a las personas e incluso la empresa podría llegar a tener un problema legal por provocar intoxicación en las personas y esto podría causar el cierre de nuestra empresa o de la empresa productora. Es un hecho de que en ocasiones los productores tienen serias limitaciones para obtener el agua para regar. Sin embargo, esto no es una razón para utilizar aguas insalubres o totalmente contaminadas para el riego, como lo enseñó mi ingeniero en la charla anterior. Existe otro tipo de riesgos cuando no se hace un buen manejo del agua, como lo de la pérdida de suelo por inadecuadas aplicaciones de riego, o por no canalizar adecuadamente las aguas de lluvia, o cuando al eliminar las malezas suprimimos todo el material vegetal y dejamos desprotegido el suelo. Este tipo de situaciones provocan que la capa fértil del suelo de nuestra finca se lave y termine en los ríos, fenómeno conocido como erosión. Tal como se aprecia en estas fotos, en las fotos de la diapositiva, vemos el suelo lavado que se ha acumulado en un drenaje, con ello también vamos a perder mucho dinero, se va a perder dinero debido a la inversión de abono, enmiendas, recursos para corregir los problemas que ha ocasionado la erosión en los cielos. También se pueden presentar problemas en los cultivos, porque la raíz no crece adecuadamente en condiciones de poca fertilidad, provocando la aparición de enfermedades, plagas y bajos rendimientos. La erosión, recuerden entonces, es una pérdida del suelo que se encuentra superficialmente. Bueno, recordemos que en este punto se analiza a fondo que las buenas prácticas agrícolas relacionadas con el suelo son importantes, pero vale la pena tener presente que una de las formas de que suceda la erosión es cuando se aplica agua en abundancia a un terreno que tenga un suelo desprojetivo, ya sea después de ser mecanizado durante la etapa de crecimiento del cultivo. Un mal ejemplo del mal manejo del agua es lo que sucede cuando se prepara un terreno y cae un fuerte aguacero. El agua que cae y se mueve por encima del terreno empieza a suavizar el suelo y a arrastrar aquel que se encuentra en la superficie. Esto puede también suceder cuando no se tiene un control sobre la cantidad de agua que se aplica en el medio del riego, lo cual puede generar problemas en la inundación del terreno. El suelo tiene la característica de absorber una cierta cantidad de agua que cae sobre su superficie. Esto se le llama infiltración. La infiltración hace que el agua se introduzca dentro del suelo y se mueva hacia la profundidad del mismo. El agua de lluvia se introduce en el suelo y puede llegar hasta las capas profundas del suelo, originando inclusive ríos subterráneos. Es por ello que debemos favorecer al máximo la infiltración del agua en el suelo, o sea, facilitar que el agua se introduzca dentro del suelo con el fin de evitar que el agua corra sobre la superficie, porque esto más bien provoca erosión. Y sea la pérdida de suelo por arrastre del agua que no se infiltra. Para tener una buena infiltración de agua, debemos preocuparnos por tener una correcta preparación del suelo y de los surcos o camas de siembra, con el fin de evitar que los excesos de agua corran sobre la superficie. También es indispensable que el suelo no esté compactado, porque esto limita la infiltración del drenaje y produce agua escorrientida. Debemos evitar el riesgo en exceso, como les dije anteriormente, porque cuando el suelo ya agotó la capacidad, como vemos ahí en la figura, de almacenar agua, o sea, cuando está saturado, el agua va a correr sobre la superficie provocando erosión. Este exceso de agua se controla con el uso de sistemas de riesgo de mayor precisión, como el riesgo por goteo o el de microaspersión. Además, se deben conocer las necesidades de agua del cultivo y la textura del suelo. Otra acción que se puede poner en práctica es la utilización de coberturas vivas entre él y los cultivos. Por ejemplo, promover, como vemos aquí en la figura, Ahí en la figura podemos ver una plantación de lechuga que tiene una cobertura entre las hileras del cultivo, de modo que el suelo queda protegido de la abrasión. Estas coberturas, por ser tan bajas, no compiten con el cultivo. Las coberturas reducen la velocidad del agua en la superficie, por lo que el agua no escurre. Y por lo tanto se infiltra. Además, las raíces de estas coberturas aumentan los espacios por los que el agua de la superficie se infiltra de mejor manera. Recordemos que esto mejora no solo la infiltración, sino que es una medida para proteger el suelo. Recuerden, debemos favorecer la infiltración del agua y evitar la erosión provocada por un mal piel. ¿Ok? Bien. Bien. En relación al manejo eficiente del agua de riego, como el objetivo principal de regar es brindarle al cultivo el agua que necesita, pero sin desperdiciar el recurso, debemos evitar la aplicación de riego de una manera rutinaria. Por eso debemos evaluar si realmente el suelo está seco y si la planta de verdad está necesitando agua. Para hacer esto debemos acostumbrarnos a observar el cultivo antes de tomar la decisión de regar. Para ello debemos fijarnos si el cultivo está marchito o por lo menos si las hojas se sienten más suaves. De igual manera debemos fijarnos si el suelo alrededor de la raíz está seco y entonces podemos, después de hacer esto, tomamos la decisión de regar o esperar. Si está dentro de lo posible, se pueden usar unos aparatos llamados tensiómetros, como les dije anteriormente, los cuales se entierran en el suelo. Ustedes los pueden ver aquí. Ahí los pueden ver. Estos se entierran y nos indican si la planta puede extraer agua de él con facilidad o si por el contrario no queda agua disponible en la planta. El uso de estos tensiómetros es una forma segura de reconocer la cantidad de agua que hay en el suelo y por lo tanto de definir cuándo se debe regar. Se ha repetido varias veces que la buena selección del método de riego es fundamental. Es de fundamental importancia para cumplir con las buenas prácticas agrícolas. La selección del sistema de riesgo de riego, perdón, que aumente la eficiencia del uso del agua, tales como el riego por goteo, la microexpresión. Estos favorecen la eficacia del uso del agua, ya que se reduce el desperdicio. Se pueden programar con mayor exactitud las cantidades de agua que requiere un cultivo, así como el momento de siembra en el que le se desee. Aquí podemos ver también el ejemplo del riego por goteo. Además del uso del sistema de sistemas como el de riego por goteo, microexpresión, permiten llevar a cabo otras labores necesarias para el cultivo, como la aplicación de fertilizantes por medio de fertilización y la aplicación de otros insumos, reduciendo así el riesgo de contacto de los trabajadores con este tipo de productos y colocando estos insumos en el lugar y en el momento preciso del cultivo. Entonces, recuerden, antes de regar debe comprobar si existe suficiente agua disponible en el suelo y también si el cultivo realmente necesita de agua. Para terminar esta primera parte de la tutoría, me gustaría hablarles sobre también las características químicas que deben de tener y microbiológicas que debe tener el agua utilizada para riego. Siempre que sea posible, por ejemplo, cuando trabajamos bajo techo, debemos tratar de reutilizar el agua del riego que sobró y que no fue absorbida por el suelo o por la planta. Esto siempre y cuando el cultivo no sufra alguna enfermedad en la raíz o si no presenta un peligro de transmisión de plagas o enfermedades. La calidad del agua que usemos en el riego también es parte de las buenas prácticas, ya que es un aspecto fundamental de considerar, porque si está contaminada, se puede dar el caso más bien de que contaminemos el producto y las plantas con alguna sustancia dañina o un microbio que se puede transmitir a los productos y provocar alguna enfermedad en los consumidores. También se puede dar el caso de que el agua que usamos para el riego o para los atomizos tenga una acidez que lejos de ayudar a que se den buenos resultados, provoque que el insumo que se está aplicando se inactiva y no funcione. Esto es muy importante porque si el agua no tiene el valor de pH que requiere el agroquímico, al disolverlo se puede inactivar, provocando que perdemos dinero en la aplicación. Por lo tanto, es necesario mandar al laboratorio una muestra de agua de la que usemos para regar, para atomizar, para lavar cajas o para lavar el producto que se produce en la finca. Al laboratorio debemos solicitarle que se le haga un análisis químico del agua y también un análisis para comprobar la presencia o ausencia de microbios o microbiología patógena, es decir, un análisis microbiológico. Además, el análisis químico ayuda a saber el valor del pH del agua, o sea, si el agua es muy ácida o por el contrario, si más bien tiene un valor de pH muy alto. Lo que quiere decir que es básica. Ambas situaciones puede afectar principalmente la acción de muchos plaguicidas. Cuando usamos esta agua para preparar esos caldos de mezcla y en estos casos tendremos que agregar una mezcla de algún producto que corrija ese valor de pH. Los resultados del análisis microbiológico también son muy importantes porque ayudan a comprobar si el agua está contaminada o no con algún patógeno. Recordemos que esos microbios les puede causar problemas de enfermedades a los empleados o a aquellos clientes que consuman el producto en que usamos esta agua de riego. En caso de que el agua esté contaminada, debemos buscar ayuda a un profesional capacitado para que nos diga cómo podemos purificar. El resultado del análisis de agua es una forma de comprobarle a nuestros clientes o a los clientes en general que el agua que se utiliza en la producción está limpia y no va a perjudicar la salud. Pues por esa razón, esto ayudará a adquirir más confianza en nuestros potenciales o en los potenciales clientes. Entonces, recuerden, vean acá la diapositiva. Es necesario hacerle un análisis químico al agua que usemos en los procesos de producción, así como también un análisis de microorganismos para estar seguro que no tiene ningún problema y que es agua limpia. Cada tipo de agua debe usar por distintos fines. Se debe usar para distintos fines, según sea el riesgo de que esté contaminada y solo debemos usar agua potable para lavar los productos frescos o de consumo directo. Bien, compañeros, esta es la primera parte de la tutoría. Llegamos hasta aquí con la primera parte. Voy a subir otro video con la segunda parte y última de la tutoría del curso de seminario de producción agrícola. Muchas gracias. 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 Gracias.